El Conjunto Alero Llegó el vacilón El Conjunto Alero Vacilón Para que tú no bailes Vacilón Oye que lo canto ahora Vacilón Y qué bueno que será Vacilón Y qué bueno ya verá Vacilón 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 Para que tú bailes Vacilón Oye que lo canto ahora Vacilón Y qué bueno que será Vacilón Y qué bueno ya verá Vacilón 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 Los únicos A la salsa Latinos Vacilón 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 El único que analiza las blancas y las negras Llegó el vacilón, el conjuntalero Llegó el vacilón, el conjuntalero